Una idea toda azul Un día, el rey tuvo una idea. Era la primera de toda su vida, y tan maravillado se quedó con esa idea azul, que no quiso saber nada de contársela a los ministros. Bajó con ella al jardín, corrió con ella por el césped, jugó con ella a esconderla entre otros pensamientos, encontrándola siempre con igual alegría. Linda idea, su idea toda azul. Jugaron hasta que el rey se durmió apoyado en un árbol. Al despertar, tanteando la corona y buscando la idea, se dio cuenta del peligro. Sola en su sueño, suelta y tan bonita, la idea podría haber llamado la atención de alguien, y a ese alguien le bastaría pillarla e irse con ella. Es tan fácil robar una idea, ¿quién podría saber que ya tiene dueño? Con la idea escondida bajo el manto, el rey subió al castillo. Esperó la noche. Cuando todos los ojos se cerraron, salió de sus aposentos. Atravesó salones, bajó escaleras, subió peldaños hasta llegar al corredor de las alas del tiempo. Puertas cerradas y el silencio. ¿Qué sala elegir? Ante cada puerta, el rey se detenía, pensaba y seguía adelante, hasta llegar a la sala del sueño. Abrió. En la sala colchonada, los pies del rey se hundían hasta los tobillos. La mirada se extraviaba entre gazas, cortinas y velos colgados como telas. Sala de penumbras, siempre igual. El rey acostó a la idea dormida en la cama de marfil. Bajó las cortinas, salió y cerró la puerta. Se puso la llave del cuello pendida a una gruesa cadena y nunca más hizo uso de ella. El tiempo cumplió sus años. Ideas el rey ya no tuvo ni sintió su falta tan ocupado como estaba en gobernar. Envejecía sin darse cuenta ante los educados espejos reales que mentía en la verdad. Únicamente se sentía más triste y solo, sin haber tenido ganas nunca más de jugar en los jardines. Solo los ministros veían la vejez del rey. Cuando se le puso toda blanca la cabeza, le dijeron que ya podía descansar y lo liberaron del manto. Puesta la corona sobre la almohada, el rey llevó enseguida la mano a la cadena. Ya nadie se ocupa de mí, decía atravesando salones y bajando escaleras camino de las alas del tiempo. Ya nadie me mira, ahora puedo buscar mi linda idea y guardarla solo para mí. Abrió la puerta, levantó las cortinas. En la cama de marfil la idea dormía azul como aquel día. Como aquel día, joven, muy joven, una idea niña y hermosa. Pero el rey ya no era el rey de aquel día. Entre él y la idea estaba todo el tiempo pasado fuera, el tiempo todo detenido en la sala del sueño. Sus ojos no veían en la idea la misma gracia. Jugar no quería, ni reír tampoco. ¿Qué hacer con ella? Nunca más sabrían estar juntos como aquel día. Sentado al borde de la cama, el rey lloró sus dos últimas lágrimas, las que tenía guardadas para la tristeza más grande. Después bajó las cortinas y dejando la idea dormida, cerró la puerta para siempre. Marina Colasanti